¿El tema busto le pusiste lo que ella te pidió o lo que vos querías? Ella me trajo una serie de modelos tipo Baywatch Baywatch Sí, tipo Pamela Anderson, digamos No me trajo específicamente a Pamela Anderson De esa abuela, digamos Sí, de esa forma Y quería un busto de esas características Entonces cuando le piden esas cosas específicas a los pacientes Uno se fija, mide el tamaño del tórax Mide la línea media hasta la lateral Y mide la elasticidad de la piel Si ves que entra algo 600 es una medida que te digo ¿Estándar? No estándar, pero en Estados Unidos es casi estándar Viste que las americanas son muy... Muy pechugonas Sí, muy pechugonas Entonces allá se pone mucho eso Entonces estaba entre la duda entre 550 y 600 Y hay 2, 3 milímetros 5 milímetros de proyección en la de 600 Y 5 menos en la de 550 Entonces elegí por la de 600 Estudié si iba a entrar Porque si no entra Te metes en una operación Que la tenés que dejar a mitad del camino Entonces todo eso podía ser ¿Y cómo me dice y le entra? Y a ver... Yo te preguntaría algo tuyo A ver cómo... No, no, ni por intuición Ya es por intuición Pero después de 36 años Viste, a veces me preguntan los chicos Doctor, ¿cómo hace para...? No sé Te sale un no sé Me sale, me sale Te sale un no sé Entonces, este... Daban las características Y por supuesto que inclusive todavía ahora Cuando se la ven las fotos está hinchada Tiene que caer la mama Tiene que desinflamarse Y ahora, eso de 130, por ejemplo Que todo el mundo dijo La medimos el viernes La medí hoy 130 no tiene nadie No Tiene 95 No, pero obvio, sí Porque es una chica muy delgadita Palabra, eh 95 No, pero yo no tengo duda de eso Yo cuando dice 130 Te diste cuenta, ¿no? 130 era Mami Bandoren Claro Que se estrelló Creo que fue la que murió A... Este... Degollada por un auto Este... Mami Bandoren Yo me acuerdo que debía tener 130 O Benita Edberg Que tenía... Que era grandota Y además tenía un par de... Bueno, vos te diste cuenta Yo me di cuenta, sí Pero... Pero la gente en general Me dieron la cifra, sí Me pareció 600 gramos mucho Digamos, 600 gramos O 700 centímetros cúbicos se llama, ¿no? 600 centímetros cúbicos Me pareció mucho Pero digo, ¿qué sé yo? Porque a mí no me gusta Pero digo, no sé Supongo que... Bueno, eso es una cuestión De gusto de cada una Aparte que yo la guía... Las mujeres se operan para mujeres No para los hombres, ¿eh? No sé Primero para ellas Primero para ellas Y para mujeres Y para los hombres, sí Para que paguen Para que paguen puede ser Yo lo que... Otra historia que no me meto Digamos que paguen Que es la operación Sí, obvio Ah, puede ser Pero digo, las mujeres Se operan para las mujeres Para las mujeres Para las mujeres Para que la ropa les quede No tengas dudas No tengas dudas Digo, a las mujeres A los hombres no les gustan... Lo tenés claro, Chiche Lo tenés claro A los hombres no les gustan Las prótesis Digo... Bueno, no le gustan Las lolas grandes Pero muchas mujeres vienen Y me dicen A mi marido no le gusta Pero cuando estamos en la playa Mira a todas las mujeres Que tienen lolas grandes O sea, ¿cómo es la historia? Pero igualmente Quedémonos en el concepto Que se operan para otra mujer Se operan para las mujeres Las mujeres se visten Para las mujeres Se vacunan para las mujeres Se operan para las mujeres Es como un lesbianismo dormido Bueno, no Es una cosa de competencia De competencia